Buenas Oye, quedate tranquila, no te sientas mal si pensás que suena Porque el evento anterior de Hunger Games que jugué Estuve con un chabón Que la gané yo solo, bueno Igual puedo hacerme de... De carne y de cañón Igual hablando de serio, es un evento de suerte, o sea yo creo que... ¿Tipo carnada me dijiste o como? Claro Consejo, supuestamente los bloques malos, los que son mortales están... No, no, no En el centro y en las esquinas del mapa, así que yo al centro no iría a buscar ningún Lucky Block, yo iría para atrás ¿Seguro? ¡Vamoooos! ¡Lakylots! ¡Aquí estás, aquí estás, aquí estás! ¡Ojo! ¡Capitano! Bueno Estoy en el norte, estoy en el norte yo ¿Cuál es el norte? Ah, yo te vi Yo te vi, yo te vi Bueno, vamos, estamos más o menos Dos minutos de invencibilidad Ok Ok Voy Cinco diamantes Cinco diamantes Un casco Espada Eh, es verdad Che, me están tocando cosas peladas Se están muriendo ¿Cómo se mueren ya? ¿Rodecir se murió? ¿Pero cómo mueren tan rápido? Es que seguro rompieron los bloques del medio Es lo que estaba diciendo Hay Lucky Locks súper malos en el medio Eh, sacó los prototypes, sacó los prototypes, es verdad Tengo puras flechas y botas Acá estás Cuidado, veni, veni 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 Corre, 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 corre Corre, corre, corre Veni, veni, solta y corre Sí, eso A ver, lo básico así lo hace tranquilo Ok, ok ¿Tienes un arco que te sobre? Tengo mil flechas pero no tengo arco Ah, recuerda estar botando cosas para no tener el inventario lleno porque había eso del waterdrop Eh, no me ha tocado nada malo Bueno PP activado, ojo Voy a matar a uno ¿Ojo? Es feo morir por pvp en algo de Lucky Block Epa No lo alcanzo Y yo me sigo looteando ¿A qué es mejor tú que consideras? ¿Espada o hacha? Eh, hacha Estoy pvpando con uno y está tocadísimo pero no alcanzo Ahí está, bien, lo maté Uh, muy bien, muy bien Ah, pero no dice quién lo mata No, no te dice quién lo mata Tengo cosas Y yo más o menos he looteado Tengo cuatro, no sé qué mejor, eh ¿Eres tú? Sí, yo te vi Tengo Oli acá Vení, vamos a encontrar Oli Sí, acá sí, acá sí Bueno, tiene un montón de mobs detrás, Oli Avanzo un poco Y voy detrás, vale ¿Cómo haces para ponerte algo que sea tipo en la barrita de abajo? Tipo sé que es con una tecla pero no sé cuál es Eh, con clay derecho Le das clay derecho a la armadura, por él se te pone Debería Ah Ay, ay, creo que vienen personas, creo que vienen personas, creo que viene gente Vení, vení, vení Darik Eh Ay, casi te pegamos La puta madre me morí Adiós Adiós Adiós